¡Una pinza! ¿Viste que buenos son los latos? ¡Descubirme! Ella tiene una computadora mucho más rápida que el Lardo Pinguero. Y no la toca. Ella se cree que lo que le digo es mentira. Y está pasando un trabajo con el Lardo. Tú crees que si los latos fueran buenos, yo no tuviera uno. Oye, Donnie. ¡Ahí, para ahí mismo! ¡Aca! ¡Apájase! Voy a mano izquierda. Estaba en Google House. Sí, para ahí voy yo. Esos latos son una pinza los latos. Yo no tengo tablet, no tengo latos. No, yo tengo un tablet, pero fue lo primero que yo tuve, bebé. Cuando yo veía películas, al menos yo empecé de poco a poco, ¿me entiendes? Tengo también un Lardo. Tengo dos pendejos aquí. Oh, tres pendejos. Si son tres pendejos, son cuatro pendejos, Tony. Tony, son cinco pendejos. Sí. Estamos mal. Muy mal. Sí, muy mal estamos. Vamos, oíste. ¿Cuál va primero? Tú deja que ellos se bajen. Van a caer en el warehouse. Voy directo para la casa que tú estabas. Ahí cayó uno. Oye, cada vez que caiga aquí no hay nada, bro. Estoy al no tirarme más para aquí. En el warehouse. ¿A dónde? Fueron para el warehouse. Todos fueron para el warehouse. Sí, vamos echando para la casita esta. Espérate, que tengo una buce aquí. Oh, hay uno tirando ya. Hay uno tirando ya. Sí, con un SKS. ¿De dónde el pinga sacó el S? Coge pastillita, vaya. Para que te entreguen. Porque no hay más nada. Tengo un shotgun. Un shotgun no, tengo... Mira, una x2 y una holográfica. ¿A qué pinga se lo pongo? Y bala sin pistola. Sigue tirando con el SKS. Oye, tengo un shotgun. Ya tengo un shotgun automático, viste. Ya de cerca aquí. Yo no tengo un shotgun. Lo que tengo es una... 15 de esos. Tiene que haber una mochila nivel 2. Oye, aquí hay un... Hay que echarle con nivel 2, viste. Sí. Oh, que lagging me dio eso. ¿Te mataron? No, a mí. ¿Cómo? Sí, anda. ¿Dónde están? Están cerca. Sí, sí, también cerca de nosotros. Vienen para mí. Ya lo vi, ya lo vi. ¿Dónde están? Ahí. Le di dos tiros a uno. Anda con una pistola. Está en la Casa Blanca que está... Sí, la que está al frente mío. Es... Ahí mismo está. Está en 210, 195. Y aquí no hay más balas. Cogí todas las balas que tenía, pero no tengo más balas. Lo que tengo es... un chalete. Ya vi al tipo. Está por fuera de la casa. Vamos a ir a matarlo. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Sí. Ok. Cogieron un carro. Cogieron un carro. Voy a ir para malustar. Echa para acá. Para atrás. La casa va a... Ay, Alicia, cojones. Ay, Alicia. Jódete, cojones. Jódete. Yo no lo jodo a ustedes para nada. Ay, Alicia, cojones. Gracias. Gracias. Lo que debería hacer yo. Vamos. Espérate, 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 espérate. Eh, alguien estuvo en la casa aquella. ¿Por qué? No, esas puertas aparecen algunas abiertas. ¿Sí? Sí. Yo subí ahora mismo una que tenía dos puertas abiertas arriba. Y yo fui el primero que entré. No sé. Yo tengo de todo menos armas. Van dos huevos. ¿Qué te está diciendo? Eh, ¿te está diciendo? Bueno, entra con cuidado. Mira, hay dos mochilas aquí. Yo la tengo, yo tengo. Esto aquí la limpiaron, esta. No hay ni balita de 9 milímetros por ahí. Tengo un lácteo, piña. ¿45 quieres? No, no, la que uso es 9 milímetros. Mira, esta azulita de ahí, está premiada. Están del otro lado, los veo corriendo. Están del otro lado de la calle. ¿Querés decir que mataron a los hermanos? Sí. Ellos se mataron ya. Y queda uno solo. No, quedan dos. Uno solo. Un tipo solo queda. Creo yo. Ahí, un Scar. Bacán. Ahora sí voy a tirar. Tengo una por dos. Un Grip. ¿Qué arma tú tienes? Tone. Una porca distinta. Mierda aquí, Tony. Está aquí. ¿En dónde? Está aquí. Está aquí. Casita Azul. South East. 150. Detrás del muro. ¿Dónde está el carro? El jeep es jodido. Casita Azul. Voy a trepar en el techo. Espérate. Está aquí. Brincó para la otra casita. Frente a mí ahora. Exactamente frente a mí. La que tiene la antena parabólica afuera. Voy, voy. Antena para... ¿Número? Eh... 195. Oh, ya, ya. Ahí. Estaba dentro de la casa ahí. Ya, ya lo vi. Él está ahí. Ya se jodió. ¿Lo mataste? Lo maté. Se murió directo. Ya no tenía a nadie. Hay uno para allá, para el otro lado de la calle. Eh... M16. Coge, coge. Mochila. Mochila. Ya tengo una mochila. ¿Qué más tiene? ¿Un UMP? No. Este no tiene UMP. Ya lo despingamos. ¿Qué tú tienes, Ton? ¿Qué arma tú tienes? Tengo un Scar. Tengo un Scar. Ah, bacán. Mira, hay uno acá. ¿Dónde? ¿Tienes mi número? Eh... 120. 120. Atrás de la Casa Azul. ¿Moradita acá ahí? Sí. La última Casa Azul donde lo mataron ahorita. Esta. Aquella del segundo piso. La última, sí. Vamos a revisar aquí a ver si uno se encuentra algo. Una mira o algo. Aquí es un Red Dog. Yo tengo una por dos. ¿Qué arma tú tienes? Tony. 1.16. Coge, coge. Con una mira. ¿Tú tienes mira? No, tengo ni pinga. Coge. ¿Qué tú tienes? Coge un Red Dog. Ah, sí. Perfecto. La Casa Azul. Chequeate. Esta casita. No. Aquí siempre hay algo. Oh, Tony. ¿Qué? Esto de atrás, cojones. Qué susto me di. ¿Qué, bro? Que sentí unos pasos por atrás y eras tú. Vamos a ver si encontramos una mira que sea buena. Mira, aquí hay una AKM. Yo tengo bala para la AKM si la quiere coger. Vamos acá. Vamos a salir del chargón este. Vamos a poner esto. Ya está. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto. Mucho cuidado. Vamos a poner esto. Bueno, aquí hay una UCI. Bala para la UCI. ¿Están por ahí? Yo no sé. No, ellos están por aquí. Mira, aquí hay un UMP. ¿Quieres el UMP? No, puedo verlo tú. ¿Quieres la AKM? Si. Oh, como hay bala M16 aquí mismo. Ven para acá. Te voy a dar la AKM. Ven. Y voy a coger yo el UMP. Mira, la AKM está aquí con la bala. Mira como hay bala M16 aquí. Para ti para mí. Hay un M4, ¿viste? No, lo voy a cambiar. ¿Dónde está? Mira aquí. ¿Dónde está el M4? Lo voy a cambiar. A ver, que se me fue la mira. Hay unos cerca de nosotros. Si. Ya lo sentí. Mira, coge el stock para el M4. ¿Dónde está? Te lo dejé por aquí. ¿Ya tú cogiste bala para esto? No, coge todo ese balazo para ti. Mira, el stock está aquí. ¿Dónde está? Ahí, en la esquina esa. Aquí, brother. A ver, le descargo como vas a darle el M4. A ver. Acuérdate de la gente que hay por aquí, Tony. Si, yo sé. Vamos a ver aquí. Ellos todos están enfajados allá. Vamos para el techo. Ya tengo con qué tirar. Hay un compensero ahí de... de reflejar un tirador. Va a traer el maricondo ahorita. A la playa. Aquí atrás de nosotros. Después, para acá atrás. vamos. La casita azul nadie la ha chequeado. Por ahí no es donde estaba. Tú dices por la casita azul. Esta es casita acá al frente tampoco. Vamos. Vamos. Estamos corriendo expuestos aquí, oíste. Choco. Choco acá. ¿Tú lo viste? Sí. El que hay acá abajo. Está otra UMP, Tony. Con bala. ¿Quieres la bala? Tengo bala aquí. Ok. Tú cogiste la KM, ¿no? Sí. Sube. Sube. Ok. Casi la. Sí. Te la hacía mucho pretendosa. Mira, tengo Red Bull. Tengo Red Bull. ¿Dónde está el pendejo que tú ves? Míralo de arriba en la azotea. ¿De dónde? Ahí de arriba nosotro. Es el carro, es el carro. Reino no me asusta. Quieres tirarla al carro. Quieres tirarla al carro. Tirale. venga con el cable acero mira la entrada de tiro que le di al cable de la cojina de compadre cuando me pasaron cerca dije aquí si lo voy a tumbar tiene mochila nivel 2 habrá un bote por aquí no porque no vi adelante que el carrito de siempre ten cuidado a la izquierda en el puente va a haber gente mira el bote mira el bote me cago una puta mierda con el árbol ese hay que arriesgarse en el puente habrá gente yo más seguro ese jipi va para el puente si allá en el puente hay gente pero ten cuidado que nos meten está el jipi moviéndose mira si, 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 viene para acá dale que venga va a saltarlo a machetazo hay otro carro por acá hay un Dacia por aquí le tiraron hay un Dacia mira el ahí va al puente vamos nosotros para el bote es el jeepi hay uno cerca si dejarlo está tirando ahí a la derecha vienen por aquí atrás nosotros procúrate rápido es el jipe no le di ni un tiro por nada le despingo al jipe tengo que aprender a tirar te tiraron esta bien ya lo vi me dieron es que son dos ahí viene esa mierda poneme hace el que me esta dando tiene una punteria de la resistencia de su madre si tu tienes con que curarte? si ya me estoy curando ya no muy bien esa mierda estamos jodidos el carro mira mira oh esta ahi mismo esta ahi mismo le viene a cabeza lo partiste no a serio yo le di con el UMP de nuevo a serio yo le di como tres tiros en la cara a serio a serio yo no entiendo sinceramente eso yo le di con el UMP le di en la cabeza automático y me dio con el shotgun a serio yo un solo tiro con el shotgun a serio ahi yo le di oiste Tony yo le di así yo también le di yo le di con suerte yo le di tres tiros en la cara pero si tu le diste tres le tuve que haber dado como cuatro que en fin a mi me da eso yo te digo una cosa hay una realidad yo si te puedo asegurar algo yo si te puedo asegurar algo ese shotgun con un con un shock tu viste de que distancia yo maté te acuerdas el viaje que estabamos jugando cuando tu le pones el shotgun el shock reduce el spread y hacer y las pones ahí oi eso te lo puedo asegurar yo oi eso si es cierto oi si el tenia puestos en el shotgun a esa distancia así me raja la cabeza a controlar mejor estas armas en automático hacer pues tiene un recoil en automático que no tiene ningún otro juego oi parecido oi dice el M4 el M4 la K todo cuando tu lo pones en automático que tu puedes ejecutar no pero mira ese tipo que estaba ahí en la casita que yo maté yo le tiré con el SCAR automático con una por dos y no se movió oi el M4 es algo parecido yo he tirado con el SCAR la SCAR tiene mucha mas estabilidad oi pero te digo mi ambia el no estabamos en muy mala posición no si tenemos gente donde quiera bueno tenemos que movernos mira vamos a enfocar no mas en 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 carro que en arma no jajaja y y este que es? que hace aqui este? no se puede hacer con nosotros estamos de pinga estamos de pinga monina no entonces imaginate uno no se puede ir a pie porque hay que cruzar para la isla de pinga esa no no a pie no se puede cuando hay que cruzar el puente se fue ahi osea mira no teniamos buena mira no teniamos un carro no no asi serio cuando no jugaban a hacer hermano hacer una herida no yo tenia una por dos pero el tipo mas nunca que lo vi el que me dio no serio te digo una cosa esa gente estaban tirando duro mira que yo salia a tirarle a ser y el otro siempre me daba a ser yo sacaba la cabeza y me daba el tiro yo no se como ellos pueden tirar asi tambien yo tampoco yo te digo una cosa hay una cosa que yo estuve viendo en uno de los streamers y el dijo dice esto como tu mejoras es jugando jugando claro es como tu aprendes el movimiento que tienen las armas graves era profesional de CSGO tu sabes que todas las armas tienen un recoil un movimiento diferente estos chamacos juegan automático yo he matado gente asi automático aqui para los tuneles no hay nadie o si hay un tipo si esta cayendo un tipo son dos tipos los que estan cayendo en los tuneles no eso sabe dicen que cuando no hay nada aqui afuera hay bastante adentro eso lo dice Alejandro y eso mismo no te voy a decir que aqui afuera yo tengo un M16 es un pingao yo no tengo ni pingao pistolita que es pistolita no jodas pistolita lo unico que hay si te digo ahora mismo que lo unico que hay es pistolita si lo voy a irse otra pistolita aqui no no pide de eso esto esta normal esta de cagar cojones que me peguen un tiro te estoy diciendo que es asi hacer ahi arriba hay algo che que es de arriba que es de arriba que es de arriba el shotgun no yo no tengo nada de eso yo tengo un M16 ya ah bueno oh pinga es un shotgun es un shotgun lo que hay cogelo mira vamos a hacer una cosa coge el shotgun yo te doy el M16 que tu no se vas a tirar con un shotgun si si tu no se vas a tirar con un shotgun yo aprendo mira tu puedes creer que ninguno de los dos llegamos la verdad que tengo unas vacas viejas no coge la gente aqui se esta no coge del otro lado hay cosas brincando como conejo ay ahora si llegue cojones que es del otro lado tu voy a coger el shotgun y te voy a dar a ti espérate toma ya no tires espérate salte espérate aqui hay otro shotgun toma mira coge el M16 ah anda coge el M16 no 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 coge el M16 ahi te lo pide ahi para que lo cojas no lo desperdice a falta un shock este este no quiero el dedo ese coge el M16 mijo que tiene 60 balas anda mijo si ya 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 varias faltas mas balas 45 45 45 aqui hay mira te tire para tener coge las balas esas si para tener la pistola de segunda ahi que la tengo con un extender lo que me hace falta nada mas es un shock para el podemos ir o para la casa que esta ahi que nos queda cerca si vamos para ahi estamos en la zona eso es bueno hay una moto aqui mira uno aqui mira uno son dos toni son dos toni si el otro se queda tras la mata este vamos a partirlo este viene para aca tiralo aqui tirale parate deja verlo lo tumbé déjalo vivo ya lo vio falta el otro el otro se queda tras la mata el otro tenia cosas se esta arrastrando ya 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 perfecto ya papa una por cuatro toni agarrala cola 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 tu coge y coge y voy a lutear a este lo que tiene este no hay UMP voy a lutear a este tiene una mochila nivel 3 eso oh bueno casco bala tenia un SCAR este este tiene un SCAR quieres el SCAR eh eh quieres el SCAR eh yo voy a coger el SCAR coge el SCAR coge el SCAR es el M16 ya esta este no tiene mas nada serio de verdad que no tiene mas nada tu quieres el M16 o el SCAR tu quieres el SCAR yo coge el M16 no 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 cuantas balas tu tienes primero que todo tengo 62 balas no 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 hay balas suficiente para ti para mi te doy 30 y yo cojo 30 dale no 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 yo voy a seguir con la UC yo voy a seguir con la UMP y el Choco coge el SCAR vamos a buscar balas hazme caso coge el SCAR no voy a coger ni pinta coge el SCAR mira un Red Dog aqui brother hazme caso tu puedes tirar tu tiras bien con eso mira toma ve aca mira coge la por cuatro coge la por cuatro yo tengo una por dos yo tengo una por dos coge la por dos coge el SCAR coge el SCAR no 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 coge tu el SCAR brother ya tengo el M16 un UMP coge el SCAR brother osea te pones de pinga Tony coge el SCAR no tu tiras mejor tu tiras bien con el SCAR ve aca coge 30 balas tu cogiste el germe que esta aqui ya no cogelo ese esta bueno no yo lo tengo tambien yo te estoy diciendo porque yo tengo coge 30 balas coge 30 balas coge después si te encuentras tengo balas de KM por si acaso vamos yo tambien tengo que balas de KM yo creo que esta gente no lootearon bien ahi yo creo que si oiste ya 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 estamos bien estamos bien se murieron a ser oye loco se jodieron ese choco ese choco ese choco esta gente no lootearon bien pero el M16 es una pena no se mueve no se mueve no se mueve no se mueve tiro a tiro no se mueve no esta gente no lootearon parece que muy bien aqui si te estoy diciendo que no lootearon bien no lootearon muy bien o o no fueron los que entraron aqui tambien puede ser entonces ten cuidado si por eso te digo no te confie no yo tengo esta punta en automático con el chaleco nivel 2 esta gente no lootearon bien aqui tu no tenia un UMP si ah pon esa pin en automático se lo tengo en automático yo no le le tiré con el M16 sin mira ah el otro día estabamos jugando Alejandro y yo en aqui hay un agente con una pistola viste como fue ayer contigo pero con la ultima bala lo en aqui no pero yo con la UCI estaba noqueando a todo el mundo de lejos oye y daba en mi la UCI me cuadra viste con cojones esta gente nada mas lootearon un pedazo yo creo no no parece que lootearon muy bien esto no te estoy diciendo no creo que eran muy buenos viste no tampoco eso ese fallo de cantidad porque el otro siguió corriendo no mira aqui hay un grip te quiero un 4 grip para el SCAR cualquiera me sirve para la UMP para cualquiera cualquiera no voy a llevar eso para si si voy a llevarlo para aca dejame sirve por aqui no no UCI vamos a la AKM no si te encuentras una AKM te salvate te doy esto la bala te doy esto la bala te doy el SCARP para que la coja tengo 90 bala de AKM no yo tengo que quitarme una AKM que le quite al pendejo ese no mira que hay un SHOCK no acá con el 2 ya yo botee ya yo botee la si si bro el SHOCKON esta bien yo te digo que yo frente al tío con el UMP no fallo mire falle con el otro tipo el que te mato a ti a mi ese tipo lo estaba jugando legal te lo digo yo cogemos una gasolina por si déjame cogerla esto vamos en el medio viste esto esta mas luteado viste esto esta mas ya si esto ya ha salido aquí Tony vamos a ver si esta salida aqui creo vamos a ver donde esta la tienes algo para curarte? no si un First Aid ok yo tengo un First Aid y tengo 2 Red Bulls tu tienes que un Red Bull? no tengo un Pain Kill todo bien tengo 10 Bandits ah no era para darte un no quédate con eso mira que hay yo tengo bala mira que hay otro Red Bull coge 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 Red Bull había otro había otro yo lo cogí vamos echando ah gracias a donde vamos? no se vamos mira para acá hay unas casas para aquí miren no vamos espera aquí a mano izquierda hay otra vamos para la mano izquierda si que esta mas alto que no hay que cruzar la calle pero mira tambien para ahi no va a hacer que si ves una puerta abierta no veo puerta abierta esta jugando Battlefield tu sabes asi en campaña y se me han quitado las ganas de jugar el viejo ese el Battlefield 1 se me han quitado las ganas de jugar el Battlefield 4 cuando tu quieras vamos a jugar Battlefield 4 pero con tanques aviones ese ese es mas bacán sabes por qué? porque hacer es mira aquí tenemos un bogey tu sabes a lo que me refiero es que hacer es un juego moderno hacer claro bro entiendes? un juego futurista pero si moderno entiendes? aquí no ha habido nadie si no esto esta esta virgen vamos que te voy a dar unos cuantos grips de estos que tengo aquí a ti te hace falta un grip oh un silencio aqui no ha habido nadie mira coge coge te voy a dar el grip parado este para tu Sky tu tienes puesto algo ya? si mismo coge y coge este para UMP yo tengo ya para mi UMP ya nada nada tengo un Cheekpad Tony mira esta talla ven acá mira esta talla a que tu no lo haces que hiciste? perate perate que esta mierda no quiere hacerlo estamos en la zona viste como fui por las ventanas? como ping hiciste eso? Tienes que configurar un botón, un solo botón, para que suceda eso, ¿entiendes? Hijo de puta. Así es como hacen toda esta gente, como Shroud y toda esta gente. Oye, esa gente, son unos come pinga, brother. Oye, te tienes que configurarlo. ¿Cómo va la payo en ping? La app data, y tienes que poner en, mira, otro rebus. Ahí te falta un rebus. Oye, yo tengo un rebus menos que yo. Yo tengo uno y uno. Yo tengo tres, y tú tienes uno y uno nomás. Coge eso para que ya estén parecidos. Ah, creo que hay un suppressor, papá. Para el... Para el UMP. Oye, es fácil de hacer, ¿entiendes? Yo creo que tienes que ir a un blog de notas que hay, un pack que hay, y mira, coge un fresé que hay aquí. No, yo tengo... Yo tengo tres. Tres. Ah bueno. Ah bueno, ya. Yo tengo dos nomás. Dale. Vamos. Ve. Y pones como la misma letra para las dos cosas, ve. Para el JUMP y... Pero ahí hay un Jeep. Sí. Hay un Jeep. Vamos para aquella casa que están allá. Que están en la zona. Vamos para aquella casa que están allá que están. No, vamos a hacer bulla. Ya tenemos un Jeep. Estamos en la zona. Eso sí. Ve. Y entonces tú coges y pones esas dos teclas. Y es como si apretara rápido... Eh... Space y sí. Ve. Hijo de puta. Y ellos brincan así por las ventanas por eso. No van a pensar que coge de otra forma. Eso es uno, hijo de puta. Yo estaba haciendo eso cada vez que tú y yo estoy ilustrando. Estoy para... Y ahora seré porque... Mira que a nosotros... Mira que a nosotros no vamos a hacer nada. Mira que hay una por dos. Ya tengo una por dos. Acuérdate que tu me hiciste una por dos. Lo voy a coger. Tengo 195 balas para el UMP. Yo también. Voy a llegar a... Ya tengo 240. No coge una bala más. No, voy a coger 200 y ya. Yo lo que sí voy a coger es granada. Ya. Para saltar a granadas o cualquiera. Para comprar. 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 Mira. La KM. Cógela. ¿Tú la quieres? Sí. Toma. Te voy a dar la SCAR. Oíste. Tengo un flash aires en SCAR. Coge la SCAR. Está bien. Espera. Y te salvate. Mira. Coge. Voy a dar más bala. Coge. Coge. ¿Dónde está la SCAR? Anda para la pinga. Tu me crees que la... Que la... Que la... Que la... Que la... Que la tiré y la volví a... No. Estoy comiendo pinga. Estoy comiendo pinga. Uff. Están tirando. Sí, sí. Te de ahí con un flash aires y todo esto. Perfecto. Espérate que tengo que botar bala de... Este chip pack lo voy a botar. Y esto de shotgun también. Tengo que botar bala. ¿Tú tienes un red 2 por ahí? No, lo que tengo es... Sí, tengo un red 2. ¿Qué es un red 2? Para ponerse la UMP. Voy para ti, voy para ti. Ok, yo tengo una por 2. Quédate tú con el red 2. Yo seguro encuentro otro. Vamos. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Aquí te tiré bala. Aquí hay bala cantidad. Hombre, no. Si no me caben. Déjame cargar. Perfecto. Voy acá. ¿Quién? ¿De dónde están tirando? ¿De la loma? No me están tirando. No me caben hacer las balas. Ya. Espérate, espérate. Espérate que pare. Voy echando. Cojones, iba a que cingaba. ¿Cogiste todas las balas que te di? Sí. Es que ya no me caen más. Sí. Ajá, ajá. Cojiste lo que me cojo. Vamos a seguir looteando aquí. Sí. Ya, ya cogiste. Tú te quedaste con el red 2, ¿no? Sí, tenemos red 2. ¿Qué tú tienes? Una por 2 y una por 2, ¿no? No, una por 2 y una por 4. No, una por 2 y una por 4. Oh, otro first aid. Vamos, vamos para acá. Estamos en la zona. Ya no. Ya no estamos en la zona. Mira, un chaleco nivel 2 aquí. Yo tengo uno. Yo también. Vamos a chequear aquí y nos vamos. Nos vamos echando en el jiffy que está en la carretera. Un casco nivel 2. Tengo uno también. ¿Quiere, Oli? ¿Quiere comer? Vamos a la KM. Ahí. Vamos acá. Ahí. Ya no me caen más. Yo las cojo. Sí, vamos. Yo te las doy después. Vamos echando. Espérate. Más jugadas a la KM. Yo te las voy a coger. Yo te las voy a coger. Yo te las voy a coger. Vamos a coger el bogey. Hay más cosas. O el bogey o el jiffy. Cual que tú quieres. El jiffy. El jiffy es mejor. El jiffy es mejor. Está lejos con pinga. Está ahí mismo. El jiffy está ahí mismo. Tengo un bogey aquí. Pero eso se vira. No. No solamente se vira. Nos despingan todo más fácil. Sí. Ahí sí nos desbaratan. Y apúrate que el jiffy está pegado. Sí, sí, sí. Ahí sí. No, yo calcule. Oíste. Aquí ya nos vamos en esta pinga. Vamos, sí. Sí, me lo pone aquí. Ah, ok, ok. Entonces. ¿Qué? Sí. No, yo no tengo agua ahí. No. ¿Qué? Sí. Ahí está en el vino. Sí. Si tú no estás aquí. Ahí está en el vino. Ahí está en el vino. Ahí está en el vino. ¿No? No vengo. Cuidado Toni que nos volcamos ¡Hacelo! ¡Mira papá tranquilo! ¡Media! 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 ¡Que nos matamos! ¡Media! ¡Media! ¡Que nos matamos! Nos quitamos bien también Así que bájate, cúrate Légate algo ¿Toni a dónde vas? Yo a volverme para la zona ¿Eso no es en las casas por ahí? Sí, arriba de la loma también Me voy a ir a un Red Bull Yo voy a estar echando uno Vamos para aquí Para las casitas, vamos Ahí fue donde sonó ¿Y? Sonó un canadien por ahí Nos bajamos Viene esa mierda Podemos cambiar aquí, en las piedras Porque eso se ve cerrado ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me llama la espina de la montaña de San Atari Me llama la espina de la montaña de San Atari ¡Dame, dame! Oh, tú, put it there ¡Hell, you! Todo se ve cerrado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás preparado? Es para arriba de la montaña Es para arriba de la montaña ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? O tal vez Vamos ajar Están cerca, están cerca de la mano izquierda La mano izquierda bien cerca, están cerquita aquí, voy para acá Estás aquí? No, pero estaba bastante cerca Olanguito abre la puerta Eso es para ti Yo voy para allá, echa más arroz que suena eso No me vaya a servir Ya lo vi, ya lo vi No me vaya a servir Dime el número Tony Número, atrás de la mata, 210, ahí, nos partieron, de otro lado Hay uno cerca por aquí Hay otro cerca Lo maté No hace falta bala Sí, yo sé que voy a comer, ya me lo dijeron, cierranme la puerta No, es que yo sé, ya me lo dijeron No, me voy a arriesgar porque este ha tenido silenciador Y tiene otra por cuatro Silenciador Igual la cantidad No te tardes mucho que esa meta pegue duro No, no te tardes mucho que esa, me gusta, no te tardes mucho que la cuerda Yo arriesgo Es curioso bate a uno empingado oye vamonos esta dando durisimo si oíste durisimo durisimo esta dando oh me voy a joder oh me voy a joder este clase sigue tu solo no puedo tengo gente delante de mi sigues tu solo me mori me mori sabe porque? mate a uno pero es que ella no tenia bala tenia que ir a buscar bala loco no no hacer es ah ser es de pinga ser es lo malo que darse es de la loma esa bajaron gente loco bajaron tres equipos imagínate que mate a uno le di a otro y mas atrás venia otro que fue con esas pajaras no yo me eche a tres yo me eche a uno solo aquí ahora fui a la zona es que no podia hacer eso y me habia encontrado un suspensor y todo y otra por cuatro para ti de pinga y tenia ocho first aid dale no yo tenia tres pero es que tenia esa mierda estaba atando tan duro que me dio un first aid con un poquito menos la mitad de la vida y en lo que se ponia el first aid me hizo tu 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 yo me puse un mecky y no importo venga loco venga si quita mucho ah tu me avisa ah 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 Gracias por ver el video.